Canta, Pite Colón 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 Tu es tu amigo y me ha tocado gozar de ti Diciendo que te casarás Y una tarjeta de agua que no vaya a sudar La argentina de mi casión Trabajo la decisión Cada letra que hay en ti Va a llevar de mi corazón La argentina de mi casión Prima prueba de su canción Cada letra que hay en ti Va a llevar de mi corazón La verdad Permíteme dar de mil años Que mi Dios me condena muchas bendiciones Que hay en un marido Baila y goza Baila y goza Baila y goza Dormita La chibolita dormita Y mueve la cintura Y mueve la madera Y mueve la cintura Y mueve la cintura Abajo, 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 abajo Eso normal No sea la vida, señor Goza la vida Goza nuestras buenas ¡Ay, pepus! Así, así Hoy te voy a buscar una carta de ti Hace tiempo que me fui Yo no sé lo que pasará Cuando anuncié mi corazón Hoy te ves tus amigos Y me acordaré cosa de ti Diciendo que te casaras Y me acordaré de lo que no paga So, 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 so No, no, no Tarjetanita de notación Prematela de su canción Canarela de la carta de ti Parte, parte mi corazón Saluda 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 La gente está doida Baila y goza Y no parece Saluda, es mala No parece nada para venderse Y la marca soy Fíjero Número 2, el Príncipe. ¡Oye! ¡Claro! ¡Dos! ¡Oye, de rico! Ahí está, ese bonito tema, tarjetita.